Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal con JeremySolo57 y bueno, hoy vamos a reaccionar a un video de Jeremy Jeremy que es mi pasado yo, así que bueno, pues vamos a reaccionar a uno de sus videos porque bueno, dura como 2 minutos y 19 minutos, 19 segundos digo y bueno, vamos a ver como hace su nuevo tema es su video reciente, ahorita me animé a reaccionar a uno de sus videos y bueno, pues quería saber como le va, así que vamos a ver a ver, está bien, está bien su está bien la melodía, está bien, pero bueno yo opino que está, a ver, le voy a dar una calificación, un 8 de 10 aquí, aquí hizo un gallo, aquí hizo un gallo, a ver, a ver, está bien, está bien, ahí hizo un gallo, no sé si lo nota, a ver, pero por si acaso me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, era eco, era eco por los estos, recién me he dado cuenta, que estúpido aquí no entendí por qué sonó así, a ver, otra vez ¿por qué suena así, what? ¿por qué ponen el peor juego de toda la historia? no, ¿por qué ponen el juego más odiado de toda la historia? bueno, no importa el que te hace leer y también llorar tu increíble juego día a día siempre estoy y tu amigo recarguero no te quiso pagar, pues tú muy mal me siento trato de ser tu juego te conozco desde el 2006 es obvio y si lamento que no te quise cobrar no he visto mucho Hasbeam Hotel para ser sincero desgraciadamente pero solamente he visto tres capítulos pero voy a voy a tratar de mirarlo me estoy spoileando un poco de acá pero bueno ya no importa cuando pongas un niño rata de Bart Simpson pasado mío tú que sabes tú que sabes editar videos y todo eso yo te aprecio mucho yo te valoro mucho pero mira este detalle mira este detalle el del niño rata debes acomodarlo un poco para acá no así volteado y tienes que cortarlo un poco para que así para y que no esté un poco chueco es nada más solo eso solo es ese detalle ya esta ya no parece canción ya parece pelea normal una pregunta la señora el que hace la voz de la señora o extra bestie o no sé ¿qué estoy diciendo? estoy muy perdido en Hasbin Hotel tengo que ver más tengo que ver más tengo que ver más ya el video el video está chido me ha gustado el video está chido me ha gustado todo está chido excepto la parte en donde está el rata donde está la rata todo está chido bueno espero que les haya gustado este video le voy a dejar un like y espero que les haya gustado esta video reacción si les gustó esta video reacción denle un pulgar arriba y bueno pues este Jeremy nada más Jeremy Jeremy del pasado te recomiendo que hagas lo mejor y bueno pues hagas bastantes covers y bueno pues nos vemos nos vemos hasta la próxima cuídense mucho y chao el juez el juez el juez el juez